Cierra perfectamente tus ojos para que puedas iniciar una visualización correcta. Visualizar es fijar un punto en tu mente de lo que deseas alcanzar. Visualízate descansando. En este momento, respira lento, profundo y suave. Visualiza como el aire que ingresa en tus pulmones es fresco y agradable. Conforme vas respirando, vas entrando en un estado profundo de tranquilidad. Tranquilidad, bienestar y sueño. Vas a alcanzar un sueño profundo que te va a permitir liberar cualquier tensión. Sigue respirando y visualiza perfectamente como el aire que ingresa en tus pulmones es una dosis de relajación, bienestar y tranquilidad. Relájate, descansa y visualízate en un estado profundo de bienestar, tranquilidad y armonía. Conforme vamos entrando a un estado más profundo, tu mente va a ir liberando tensión y tú te vas a sentir cada vez mejor. Libera ahora tensión en los músculos. Visualiza como ingresa el aire en tus pulmones y conforme va ingresando, va empezando a liberar tensión, cualquier malestar o molestia que exista en cualquier parte de tu cuerpo. Es una dosis de bienestar, es una dosis de tranquilidad. Relaja tu mente, visualiza el bienestar, visualízate a ti mismo. Relájate, descansa y visualiza como empiezas a descansar más profundamente. Sientes un deseo profundo de descansar, relajar y dormir. El sueño te ayuda a liberar cualquier tensión. Lo único que vas a poner en tu mente a partir de este momento, son pensamientos positivos. Afirmaciones que van a hacer de ti una persona completamente libre. Una persona completamente sana. Una persona completamente feliz. Y una persona llena de amor. Siente como el amor es algo que está en tu interior. Visualiza tu interior. Visualiza como hay un bienestar. Como te sientes mejor, conforme vamos caminando por este rumbo. Relájate. Y sigues respirando lento, profundo y suave. Lo que se va a convertir en una respiración automática. Conforme aprendes a respirar, aprendes a sentirte mejor. Y aprendes a visualizar todo lo que deseas. Todo lo que tú deseas, se puede conseguir, si visualizas de manera correcta, todo lo que quieres. Empieza por realizar afirmaciones en tu mente de lo que tú deseas. Visualiza qué es lo que más deseas. Ve esa imagen de manera correcta. Y conforme vas viendo esa imagen, estás mandando un mensaje al espacio, que se va a convertir en una realidad. Visualiza tus deseos. Visualiza tus metas. Visualiza tu bienestar. Visualiza tu amor. Así es como va a aparecer todo lo que tú quieres. Todo lo que tú quieres es posible porque posees una mente poderosa. Una mente fuerte, capaz de alcanzar sus metas. Tú sí puedes conseguir lo que deseas. Tu mente es fuerte, tu visualización es correcta, y todo lo que tú deseas llega a ti. Respira. Respira más profundo. Relaja tu mente. Y visualiza. Estás en un estado profundo. En el estado profundo en el que te encuentras, Tu mente convierte todo en un hecho positivo. Tu mente fortalece tus deseos. Y tus deseos se convierten en una proyección mental que se visualiza. Te sientes mejor. Hay un estado mayor. Hay un estado más fuerte. Hay un estado de confianza, bienestar y tranquilidad. Confías en ti. Esa es una afirmación. Confías en ti porque todo lo que te propones lo puedes conseguir. Porque tu mente es fuerte, tu mente es metafísica, y sabe visualizar todo lo que tú deseas. De afirmaciones, de metas y de realizaciones. Respira. Respira lento. Deja que tu mente descanse. Porque durante los próximos minutos, únicamente vas a recibir bienestar. Vas a fortalecer tu pensamiento. Vas a quedar en un estado de visualización. Y vas a empezar a soñar lo que deseas. A partir de este momento, tus sueños se van a convertir en realidad. Tus pensamientos se van a convertir en acción. Y todo lo que tú visualizas, se va a convertir en realidad. Visualiza perfectamente lo que quieres. Y ahora conviértelo en un estado de energía. En un estado de bienestar. En una energía que tú mandas al universo. Y que se convierte en una realidad. Visualiza como un rayo desciende del cielo. Y penetra a través de tu chácara coronario. Que es por donde ingresa la fuerza a tu mente. Siente esa sensación de como ese rayo empieza a ingresar a través de tu cabeza. Y empieza a bajar descendiendo lentamente. Y sintiendo esa energía como vibra en tu cuerpo. Esa vibración que sientes es la energía y la fuerza que tú posees. Que se está comunicando y conectando con el universo. Para que todo lo que tú deseas se convierta en realidad. A la vez ese rayo que sigue descendiendo y que va cruzando por cada uno de tus chakras. Llegando hasta el chakra raíz. Y descendiendo y penetrando a la tierra. Para sumarte y formarte como parte de la tierra. Tú formas parte de la tierra. Y como parte de la tierra tienes derecho a conseguir tus metas. A lograr tus propósitos. Y que todos tus deseos se cumplan. Te vas a quedar meditando. Como ese rayo que penetra. Es un rayo de bienestar. De energía. De amor. De seguridad. De confianza. Y se convierte en una vibración que tú vas a empezar a emitir por todo tu cuerpo. Tus ojos. Y todo lo que tú ves. Se va a convertir en un hecho real. Te voy a pedir que te quedes visualizando. Y a la vez que estés visualizando. Que sientas esa vibración que recorre tu cuerpo. Esa vibración que está en ti es la energía. Es la energía del ser divino. Que te abraza. Te protege. Y te hace sentir bien. Visualiza ese bienestar. Visualiza esa energía. Y visualiza todas tus metas. Respira lento. Profundo. Y la vibración. Cada vez va a ser más alta en tu cuerpo. La vibración que tú vas a emitir. Toda la gente la va a percibir. La va a sentir. Va a sentir esa energía que tú posees. La va a sentir a través de tus ojos. La va a sentir a través de tus manos. Y la va a sentir a través de tu palabra. Tu voz va a ser una voz de mando. Una voz de confianza. Una voz que transmite seguridad. Y que te permite atraer todo lo que tú deseas. Lo que tú quieres, a partir de ahora, se va a convertir en una realidad. Relájate. Descansa. Y permite que tu mente descanse más profundo. Que entres a un estado de sueño. Para que en ese momento, todo lo que tú deseas se convierta en realidad. Relájate. Descansa. Y duerme. Esa es la visualización que te vas a quedar observando. Tu sueño. Un sueño maravilloso. Espléndido. Que va a revelar. Visiones de tu futuro.